Las intensas lluvias en el país provocaron diversas dificultades como ya es costumbre en el sector de los yungas de La Paz, donde en épocas de lluvia la administradora boliviana de carreteras trabaja constantemente en mejoras de los tramos afectados. Unduavi Chulumani a partir de este viernes cambió sus horarios con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios, tomando en cuenta que en horas de la noche existen más derrumbes y caída de material en las carreteras. De lunes a sábado se va a efectuar la apertura de la carretera desde las 15 horas hasta las 20 horas, esto con la finalidad de poder garantizar la realización de los trabajos. Los días, domingos y periodos se va a habilitar la carretera a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, esto con la misma finalidad de que durante la noche no se tenga circulación debido a cualquier evento que se pueda solicitar en este tramo. Estas medidas asumidas por este ente fueron consultadas y coordinadas por los movimientos sociales del lugar, como también con el sector del transporte de los yungas, para que de esta manera se pueda evitar accidentes y problemas en los caminos de los yungas y el norte del departamento de La Paz. Por lo que pedimos a todos los usuarios de la carretera tomar las medidas y las consideraciones necesarias para poder circular. El resto de la red vía fundamental se encuentra transitable, no tenemos ningún otro reporte de eventos al momento, sin embargo, debido a las intensas precipitaciones que tenemos en estos días, pedimos siempre a todos los usuarios tomar las precauciones y medidas de seguridad correspondientes y ante cualquier evento poder esperar a que llegue el personal en la maquinaria del ABC para poder intervenir inmediatamente. La policía está trabajando coordinadamente con nosotros para poder realizar estos cierres y poder garantizar de que no se tenga ningún otro problema.